Este es el día 20 de Panger, de tratamiento, y bueno, aquí les muestro. Aquí está comiendo el caballo, azúcar, con alimentos concentrados. Aquí me dejaba yo con el mentirado para la mosca, de época de verano. Ahí está pasando, ahí está pasando el isla del entrenador, el equipo Caballo Salud. Y ya está pasando el caballo, están dando el acudador. Aquí está grabando el caballo, al dejar de verano. Y ya está ida de verano, aquí está con un caballo que está dentro de azúcar. Y ya está, ya está, ya está ahí. Y ya está, ya está claro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.